Bien, y desde el Centro PYME ADNU convocan a un seminario online sobre Industria 4.0 en el sector agropecuario. Estamos en comunicación con Fernanda Álvarez, ella es referente del ciclo Industria 4.0 del Centro PYME ADNU. Bienvenida, buen día, Fernanda Gastón Torres, la saluda. Hola, buen día, Gastón. Bueno, para empezar tendríamos que explicar, o por lo menos aquellos que no tenemos un gran conocimiento acerca de esto, de qué se trata la Industria 4.0. Sí, está bueno porque parece como algo demasiado tecnológico y a veces da como un poco de miedo, ¿no? Bueno, las Industrias 4.0 refieren un poco a una manera de producir mediante la adopción de tecnologías, ¿no? De nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías hablamos de inteligencia artificial, impresión 3D, servicios en la nube, internet de las cosas, robótica. Suena como complejo, pero bueno, cada vez que uno empieza a profundizar estas nuevas tecnologías enfocadas en un sector determinado, ahí es como que empieza a haber un poco de claridad de qué se trata todo esto, ¿no? Sobre todo, bueno, en este caso concreto que vamos a dirigir un seminario para el agro. Claro, y uno escucha el sector agropecuario y también cómo se puede implementar, ¿no?, en ese tipo de industria. Bueno, principalmente la realidad sería la agricultura 4.0 permite a las empresas, a los productores y a quienes están en el sector poder tomar datos, ¿no? Es poder, a través de estas nuevas tecnologías, hacer análisis de datos, por ejemplo, sobre el campo, que, no sé, a través de drones poder tomar fotografías de cómo estar, o sensores, ¿no?, también que son utilizados en lo que son las industrias 4.0, poder, no sé, medir la humedad de un campo y a partir de eso hacer un uso mucho más eficiente del riego, ¿no? Eso también nos permite hacer un uso mucho más interesante pensando en el cambio climático y en algo que ya lo estamos transitando, sobre todo lo vemos acá en la región, ¿no? Fernanda, buen día. Miriam Camargo te saluda. Buen día, Miriam. Fernanda, ¿y en este caso quiénes van a ser parte del seminario? ¿Quiénes lo van a dictar? Bueno, el seminario va a estar moderado por el INTA, ¿sí?, un gran referente para el sector, que va a estar moderando todas las temáticas a través de un panel de expertos, ¿sí?, ingenieros agrónomos, licenciados, doctores, en distintas temáticas, y se van a estar trabajando temas como vehículos eléctricos automatizados, ahí hablamos del tema de drones para el agro, después todo lo que es digitalización en la producción ganadera, trazabilidad, tecnología en riego, digitalización de cosecha en fruticultura, o sea, vamos a tratar de abarcar los principales sectores, no solo de Neuquén, sino también, yo digo, la Norpatagonia, porque nosotros trabajamos con la Norpatagonia desde este programa, con lo cual también vamos a incluir Neuquén y Río Negro, ¿no?, así que hicimos como una mirada bien amplia para no dejar de lado ninguno de los sectores priorizados del agro en ambas provincias. ¿Hay posibilidad de inscribirse? Sí, tienen hasta mañana en mediodía para poder inscribirse, pueden ingresar a través de nuestra página web, que es adneu.com.ar barra utd, que es Unidad de Transformación Digital, ahí van a encontrar la información, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ahí también van a poder encontrar la información para poder ir e inscribirse hasta mañana en mediodía. O sea, no es que tenemos cupos, en este caso es bastante abierto el seminario, pero es importante que se inscriban para poder recibir el link para acceder a la plataforma, ya que es online el seminario y no es presencial. ¿Y es gratuito? Es gratuito, y yo digo que este es como el inicio de un ciclo, ¿no? Después de este seminario vamos a tener un taller en donde se profundizan algunas temáticas, ahí sí el cupo es limitado y se trabaja bajo una modalidad de taller, tiene una parte online y una parte presencial acá en el Centro PYME, y después se hace una selección de cinco empresas que pueden estar recibiendo una asistencia técnica de forma gratuita, que la hace el INTA, y que puede servirles para armar sus planes de transformación digital y el día de mañana poder aplicar alguna de las líneas de financiamiento de nuestras o de Nación. ¿Cómo se encuentra la región en esta materia? ¿Es una demanda que hace falta acá, en nuestra región? En realidad, yo digo que todas las empresas del sector debieran por lo menos escuchar de qué se trata, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías ya no queda solo para las pymes más urbanas, sino también para las pymes del agro y para otros sectores. No podemos desconocerlas, es lo que se viene, es lo que nos va a permitir ser competitivos en el mercado, con lo cual es clave poder tenerlas presentes, ¿no? Acá en la zona es heterogéneo, tenemos empresas que han ido avanzando en esto, empresas que necesitan acceder a mercados internacionales y no tienen otra alternativa que poder hacer mucho más eficientes sus producciones, y otras empresas que están como expectantes y están escuchando de qué se trata, así que bueno, un poco nosotros venimos a hacer esa sensibilización del sector en estas nuevas temáticas. Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Adiós. Ahí pasaba Fernanda Álvarez, referente del ciclo Industria 4.0 del Centro Pyme ADN. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio FM 104.9